Entonces, ahora vamos a pasar a la exposición que hemos preparado como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, vamos a iniciar. Y lo que quería, básicamente, es mostrarles el contenido de este taller, de este pequeño taller. Vamos a hablar, o les voy a recordar, básicamente, la parte normativa, de dónde nos tenemos que descolgar para la formulación de un presupuesto. Cuál es el proceso presupuestario que en Bolivia se viene desarrollando, la metodología. Ya nos ha hablado el compañero Fidel del tema de la planificación institucional. Vamos a recordar un poquito ese aspecto. Vamos a ver cómo se elabora un presupuesto en el sector público. Qué son las cosas que se hacen y qué son las cosas que no se deben hacer. Pese a que hay mucha experiencia en el sector público, también hay personal nuevo. Y es importante que se aclare estos aspectos. Entonces, todavía hay entidades que van cometiendo algunos errores en la determinación de su estructura programática, de su llave presupuestaria. Entonces, este taller, básicamente, está enfocado a eso, a tratar de subsanar esas dudas, esas observaciones, y llevar de mejor manera la formulación del presupuesto. Algo novedoso que se está implementando es el tema de la firma digital y el buzón virtual. Ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, vamos a... Bueno, esta es la parte nueva que les decía. El tema de la firma digital y el buzón virtual, ¿no? Ahora, ustedes conocen, y me imagino que acá está, en el taller está la ATSIP, uno de los compañeros de la ATSIP. Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. En el marco de la normativa, la ley de telecomunicaciones y la normativa vigente, todas las entidades tienen la posibilidad de gestionar una firma digital. ¿Qué quiere decir eso? Que la documentación que ustedes puedan enviarnos a través de... No, los anteproyectos de presupuesto, lo puedan hacer a través de firma digital. ¿En qué facilita eso? En que no vamos a recibir documentación en físico. ¿No? Y nosotros, como ministerio, hemos habilitado una dirección electrónica para que ustedes puedan presentar, en caso de que les requieran, o opten por esta alternativa, puedan presentar todo su anteproyecto de presupuesto de manera digital. Entonces, los costos son firmas digitales que pueden ser asignadas a personas naturales. El costo es 80 bolivianos. Creo que adicional a eso hay un token, que es para el tema de seguridad. Y el costo para las personas jurídicas, están en 160 bolivianos. Es anual. La vigencia de la firma digital es anual. ¿No? Entonces, esta posibilidad, creo que la coyuntura actual de teletrabajo que se ha venido implementando, lastimosamente muchos de los colegas, funcionarios o servidores públicos se encuentran en aislamiento o están con el COVID. Entonces, es bien complicado a veces solicitar una firma en físico. Entonces, esta es una de las posibilidades que podrían adoptar en caso de que ustedes puedan hacer las gestiones necesarias o correspondientes ante la ATSIP, que también es por medio digital, para optar por las firmas digitales correspondientes y así ustedes puedan remitir todo el anteproyecto obviando la parte física. Lo que les decía en el tema de la firma digital, es importante que las entidades puedan coordinar con la ATSIP. Ahí hay una página, una dirección que dice firmadigital.bo para que ustedes puedan ingresar, ver los requisitos, el procedimiento para la adquisición de la firma digital, ver la necesidad de, si quieren firma digital como persona natural, como persona jurídica. Lo recomendable, entiendo, es que sea como persona jurídica. Ahí ya tienen las particularidades para que pueda salir, incluso en la firma, en algunos casos, se pueda definir el cargo, la entidad, etc. Entonces, lo que estamos nosotros sugiriendo en esta oportunidad es que las entidades que puedan optar por esta alternativa va a estar habilitada, van a tener la posibilidad de remitir todo su anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Economía de manera digital. En ventanilla del Ministerio también ya están, se está trabajando para que puedan recepcionar esta documentación y puedan generar todas las hojas de ruta que corresponden y sea un documento oficial presentado en las fechas establecidas. ¿Te puedes ir a la siguiente diapositiva, por favor, Jazz? Esos son los teléfonos de contacto en la AdSIP para que ustedes puedan escribirles a través de WhatsApp, puedan recabar más información. Ellos son los expertos, tienen una serie de documentos, presentaciones, videos que les puedan colaborar y explicar de manera más puntual el tema de la firma digital. Entonces, es una muy buena alternativa en esta coyuntura, entiendo, para que ustedes puedan coordinar de manera remota, incluso de las personas que están desde sus casas puedan optar por esto y se pueda presentar sin ningún inconveniente el anteproyecto en los plazos establecidos. La siguiente diapositiva, por favor, Jazz. Este es el buzón virtual que ya como Ministerio de Economía se está habilitando para que ustedes puedan, en caso de que opten por presentar la documentación digital con firma digital, puedan hacerlo a través de esta dirección en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ustedes cuando ingresen a este buzón van a tener todos esos campos, esas alternativas. Ahorita la pantalla no se nota muy bien, pero lo importante es que ustedes tomen en cuenta esa dirección, presupuesto.economiayfinanzas.gov.bo para que en su momento puedan presentar el anteproyecto. Es importante aclarar el siguiente aspecto. Este buzón va a estar establecido o aperturado hasta el día 18 en horarios de oficina. ¿Qué quiere decir? Que si las entidades que han optado por esta modalidad de presentación de información mandan, remitan su documentación, es hasta las 6 de la tarde, no, perdón. En este caso, en función al horario de las cuarentenas, ¿no? hasta finalizar el horario de oficina. Lo importante que tienen que tomar en cuenta en este buzón virtual es que pasada la hora establecida, no se va a recibir mayor, más documentación y el sistema automáticamente lo va a rechazar. Entonces, es una recomendación importante para que ustedes tomen en cuenta que si optan por esta modalidad, tengan que presentar en los plazos establecidos y en los horarios establecidos. Otro aspecto importante es que este buzón solamente recibe documentación firmada con firma digital. O sea, no va a haber la posibilidad de que ustedes quieran subir un PDF, les pongo un ejemplo, la nota con firma digital, la nota de atención, la resolución con firma física y escaneada. Eso no les va a permitir porque tiene un validador donde va a ir revisando que cada documento tenga firma digital. Entonces, en este buzón, todos los documentos que se quieran presentar o que se suban, tienen que tener firma digital. Ya no puede ser un documento mixto. ¿No? Si fuese la... este documento mixto, no se va a poder recibir por el buzón virtual y van a tener que presentar de manera física. Las dos modalidades están vigentes para la presentación de esta gestión. Las entidades pueden hacerlo de manera digital o virtual o de manera física, independientemente de cómo ustedes ya se organizan como entidades internamente. Pero esta es una de las alternativas que estamos habilitando dada la coyuntura y dada la normativa también que está vigente desde hace varios años y que no se ha... no se ha implementado y creo que es una buena oportunidad para que podamos hacerlo. ¿Alguno que quiera la palabra? Levanten la mano, por favor. Tenemos a Pablo Ignacio Maldonado. En un momento le doy la palabra. Por favor, active su micrófono. Sí, buen día. Queríamos hacer la consulta de parte del Ministerio de Trabajo en cuanto a la presentación con firma digital. ¿La firma digital tendría que firmar todos estos documentos nuestra MAE? Otras o cada director o de acuerdo al documento cada persona que es responsable de la formulación? Es un poco la duda la duda que tenemos, por favor. Si nos podrían aclarar. Claro que sí. Gracias por la pregunta. Evidentemente, o sea, una resolución ministerial está respaldada con los informes técnicos y legales. E incluso hay otros informes técnicos de las áreas específicas. Entonces, toda la documentación tiene que estar firmada digitalmente si queremos optar por esta metodología de presentación de documentación. Entonces, ustedes cuando coordinen con la ADCIP les van a aclarar estos aspectos. Tengo entendido que cuando se hace la adquisición de una firma jurídica es a nivel institución y obviamente ya se puede designar a todas las autoridades la firma digital. Entonces, el informe va a estar firmado, va a estar generado tal vez por un analista, un técnico que puede firmarlo también digitalmente, pasa a firmar el jefe del área, digitalmente, el director, la MAE. La resolución seguramente la firmarán la MAE o el área legal, pero lo importante es que para todo este, para presentar con firma digital la documentación, todos estos documentos tengan firma digital. eso es importante. Entonces, yo le rogaría al colega de que estos aspectos más puntuales en tema de costos, en tema de firmas para todo el personal, en tema de asignación de tokens, de seguridad y demás, lo coordinen con la ATSIP, ellos están dispuestos y predispuestos a colaborar en todo este tiempo, en estas semanas que resta para la presentación de documentación, entonces no van a tener ningún inconveniente. Esos teléfonos de contacto inmediatamente pueden utilizarlos, contactarse con ellos y ver los temas más específicos. Solamente nosotros como economía les hemos querido dar esa, explicar esta modalidad de presentación dada la importancia que, o bueno, dada la coyuntura que tenemos con el tema del COVID, de que hay esta modalidad de teletrabajo se ha implementado de manera más fuerte y obviamente esto facilita mucho el trabajo. Ya, quiero hacerles para concluir y despedirme, primero agradecerles por la atención, espero que haya, que haya sido lo más claro y posible. De todas maneras, la dirección de presupuestos del Ministerio de Economía está abierta a cualquier consulta, tenemos todo el equipo disponible a través de los medios que correspondan y estamos predispuestos a colaborar y llevar este proceso de formulación atípico del presupuesto 2021 de la mejor manera.